Perdón, mi amor, se me hizo tarde. Ya estás aquí. Hasta aquí llegué. Estoy hasta la madre de mi jefe. No sé quién lo puso en ese puesto, porque se le ocurre cada cosa que... Neta, neta, que no hay nada peor que un pendejo con iniciativa y con poder. ¿No sabes cuánto quisiera tener otro trabajo donde pueda desarrollar lo que estudié, rodeada con gente capaz? Que pudiéramos hacer grandes cosas. Ay, mi leche. Pobrecita. No me gusta verla así. Estoy enamorado de ella. Es una mujer maravillosa. Se merece todo. Yo haría todo por ella. De hecho, puedo hacer que sus deseos se cumplan. Y cuando ponga mis manos sobre las de ella, me pida. Ella desea un trabajo maravilloso. Su vida va a cambiar por completo. Y por consiguiente, la mía. Bueno. Amor, ¿qué crees? Me acaba de llamar el doctor Alvarado. Ah, sí, mi amor, ya sé quién es. ¿Qué te dijo? Pues, me invitó a ser parte de un grupo de investigadores y nos van a mandar al Cerro El Laco, en Chile, a unas estaciones climáticas. Qué bueno, mi amor, felicidades. Te lo mereces. ¿Y cómo cuánto tiempo va a tomar esto? ¿Cuánto tiempo te vas? Uy, pues, me dijo el doctor que para empezar es un año. Pero como la Universidad de Chile está trabajando en ese proyecto en conjunto con Suiza, hay la posibilidad de moverme allá y seguir en la investigación hasta tal vez dos años más. Ok. Te llamo al rato para que me cuentes todo, ¿sí? Ok. Te amo. Bye. Te amo. La historia siempre ha sido la misma desde que descubrí este don. La primera fue Sara. Siempre quiso más. Tener una vida más cómoda. Y pues, yo la amaba. Así que tuve que ayudarla. Sí, muy bien. A las ocho y media quedamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Mi amor, me dieron el trabajo de mi vida. ¿Sí? Sí. Te prometo que ahora en adelante las cosas van a ser mejores. Y lo fueron. Cortamos como al mes. Cuando consiguió un novio belga. Que iba más acorde con su estilo de vida. Lo mismo pasó con Fran. Lo mismo pasó con Fran. Yo voy a volver a Quebec en dos semanas, chére. Y cuando tú vas a ir, mi cousin va te encontrar un buen trabajo. Dos semanas son muy poco tiempo. No te preocupes, yo voy a t'attendre. Ok. Me negaron la visa canadiense. Su primo se hizo pendejo con ese asunto del trabajo. Obvio, perdimos contacto. Pero la peor de todas. ¿La peor? No, tú no. La peor de todas fue Susana. Esa hija de su tal por cual. ¿Y cuándo te vas? Mañana viene mi tío a ayudarme con la mudanza. Llega a las nueve. Pero... Pensé que te ibas a quedar hasta el fin de semana. Pues es que no le podían prestar la camioneta otro día. ¿Y cuántas veces tengo que preguntártelo para que me digas... ¿Por qué? Ya te lo dije muchas veces. Es complicado. No lo entenderías. ¿Complicado? Estaba embarazada. Lo descubrí a los nueve meses. Regresó con su ex. De haber sabido que ese era su deseo... No sé qué hubiera hecho. Y... No sé qué tengo que hacer para dejar de sentir esto, ¿saben? Ese sentimiento de... Estar solo. Todas se van. Y yo me quedo aquí. Siempre tengo que reprimir mis deseos. Y no es que sea el bueno o el malo de la historia, pero... Yo amo a Alicia. Y quiero estar con ella. Ay, mi amor. Las cosas pasan por algo. Entiendo tu frustración y me da gusto que te desahogues, pero... No puedo hacer nada. Más que apoyarte en todo lo que tú decides. ¿Qué sí eres? Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.